Hemos tomado todas las medidas, todas las medidas que luego os explicarán los que lo llevan trabajando, para que no haya ningún tipo de problema. Aquí sí que no tiene, si la gente se comporta como se está comportando en general, salvo de una excepción de manera adecuada, guardando las distancias, va a haber unas señalizaciones, pues el recinto de los gorilas tiene también su limitación, los espectáculos que se hacen aquí con las aves también tienen esa misma limitación del 20%, pero lo que se trata es de que hay que empezar a funcionar, que hay que empezar a activar la economía, que el virus no está liquidado del todo, que vamos a tener que convivir con él probablemente un tiempo, pero sí que está la pandemia muy controlada y en Cantabria tenemos unos datos extraordinarios, basta decir que ahora mismo no hay ni un solo enfermo de COVID en la UCI.